¿Por qué me dejó de hablar mi compadre? ¿Por qué le dije compadre vamos a comer por ahí? Este se encarnijó, me dijo por ahí no se come compadre y salimos mal No se crea mis amigos, es un chascarrillo de mala muerte el motivo de entrar aquí a esta subpágina saludarles, hacerles saber de que viene muy pronto ya va a entrar la película territorio sin ley, estamos hablando de un par de días máximo territorio sin ley la vas a poder mirar en este tu canal es una película pues que promete mucha acción, adrenalina, mucho drama viene de todo, viene muy buena la película para que se entretenga se compre sus palomitas y se ponga a mirarla mis amigos y como siempre agradecido con ustedes, con Dios, con la vida primero Dios por delante y después ustedes, la vida, todo amigos, su amigo Carlitos aquí llegando a casa mi casa, su casa, nuestra casa ¿sabe qué? le voy a... le voy a... déjenme le bajo un poquito al aire y condicionado ahorita aquí en California sí está poquito... el clima, el clima ha subido un poquito pero le voy a hacer la cordial invitación a que mire nuestras películas en este su canal, en el canal Tecate Films también en Facebook las puede encontrar en el canal de Carlitos y sus estrellas ahí donde salgo diciendo, recuerda, siga soñando y seguirás creciendo ahí puedes ver las películas déjame ver si puedo matar un poquito lo que le llamamos quemado de este lado no, pues más quemado que allí, al menos yo amigos, entonces, feliz, contentos territorio sin ley un par de días para que la puedas mirar en este tu canal si no me equivoco, el martes ya la vas a poder mirar o lunes por la tarde mis amigos, territorio sin ley esta película esta película tiene un poco de... alguien me comentaba oye, se parece un poco a otra de sus películas que cae que haya se lo voy a dejar a usted para que usted se meta, la mire y me dé su punto de vista si tiene un poco de parecido a otra película que también realizamos nosotros la otra película se llamaba Pueblos sin ley esta película es territorio sin ley entonces muchos me dicen oye, como que tiene un poco de parecido yo pienso que todas las cosas las canciones, las películas tienen un poco de parecido a otras con una frase que digas una canción ni modo que porque Pedro Infante hizo la canción de amorcito corazón ya no vayas a poder poner esa esa frase de amorcito en una película o el señor Ayala por allá que tragos de amargo ya saben que entonces tragos ya no puedes usar esa frase de tragos entonces pues te limitan cada frase que se va usando no la podrías usar entonces por eso cuando algún compositor saque que que te amo y que estoy perdiendo los tragos pues no no porque el señor Ramón Ayala sacó esa canción muy popular ya no vas a poder mencionar la palabra tragos entonces en esta película si tiene un poco de parecido a la otra lo voy a dejar para que usted usted con sus propios ojos lo mire juzgue critique me comente deje sus mensajes y ya veremos la otra se llama Pueblo Sin Ley esta película la vas a poder mirar Territorio Sin Ley en un par de días si no me equivoco es tan perdón el mañana lunes tardecito en la noche o lo que viene siendo el martes para que tú puedas mirar esta película de Territorio Sin Ley viene buenísima despuesito despuesito ah pues el día de hoy hoy queda cuantos estamos hoy estamos a 22 no se pierda por cine mexicano los forasteros mis amigos ahí me tocó hacer el personaje de un de un comandante de un pequeño poblado un comandante incorruptible me encantó el personaje porque me encantó el personaje porque somos personas que venimos de países ay 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 me duele decirlo como México tanta corrupción tanto que el que tiene dinero hace lo que quiere entonces me acuerdo que en esta cuando hicimos el rodaje de esta película a mi me querían a pues a mi me querían como se dice sobornar sobornar a los forasteros que vinieron de afuera a causar problemas de que mire comandante le damos un dinerito y se arregla todo no es tan fácil la cosa deja pago mi motor no es tan fácil la cosa yo me molestaba con ellos la puedes mirar en este momento en youtube los forasteros la película o espérate que estamos dos horas más tres horas más para que esté a través de cine mexicano este canal muy mirado por tantos hispanos y esto estamos hablando de hoy de día 22 pero ya hablando del día 22 23 25 el 25 tenemos mujeres disque de la vida fácil nada de fácil las mujeres de que la vida fácil es más duro andarse ustedes saben dónde y cómo es como es como cuando dices ah mi esposa no trabaja porque yo nada más yo soy el que lleva el pan a la casa que aquel que allá pero mi esposa se la pasa en la casa limpiándole la pupua a mis ocho niños ay que suave mi mujer no trabaja cuando usted se pone a limpiarle la pupua a una criatura apenas le limpió uno cuando ya viene el otro le lavó la ropita cuando el otro ya la ensució le planchó el pantaloncito cuando el otro ya la arrugó y en eso llega el maridote que ya quiere su ropa planchada que ya quiere su ropa calentita y no quiere maruchan no quiere sopas instantáneas quiere buena comida entonces si el marido se pone a hacer eso te das cuenta que el trabajo en la casa es más pesado que el de la calle y igual las mujeres disque de la vida fácil es más difícil trabajar en la construcción perdón es más fácil trabajar en la construcción que andarse allá ustedes saben por unos cuantos pesos pero en esta película el drama viene bueno viene bueno también mujeres disque de la vida fácil la puedes mirar en este momento en youtube pero el día 25 se estrena en cine mexicano mis amigos a nivel nacional para que no te la pierdas para que la mires y la disfrutes esta película tuvo gran participación en las vegas nevada en las vegas nevada por allá anduvimos en el rodeaje de esta producción mis amigos fue algo pues algo como a mi a mi siempre cada producción a cada cada producción le encuentro el lado bueno muchos llegan todos negativos todos ay que se me ponchó la llanta que me duele la cabeza y te va a seguir doliendo más la cabeza se te van a ponchar más llantas llegar positivos o tu trabajo es lo más bonito y así llega un servidor siempre las producciones muchos me dicen ay que a este no le duele nada no pues si si me duele todo pero entre más te quejes más mal te va en la vida amigos mire que fácil la solución eh ya lo quité de allá donde lo tenía ya se arregló amigos este le comentaba en un par de días ya puedes mira que peinado ando ah no no pues si me pongo guapo para salir los cuatro pelos que tengo ahí parados porque no me peiné híjole como Carlitos se te va a hacer más importante pasar a saludar a tus amigos que peinarte híjole pues así están las cosas territorio sin ley dos días más hay posibilidades que mañana mismo lunes en la tarde ya esté la película territorio sin ley en este su canal mis amigos bueno pues ya lo sabe los forasteros a través de cine mexicano mayo 22 los forasteros 7 de la tarde hora de california 10 centro no se lo pierda los forasteros ahí voy a andar haciendo el personaje de un de un comandante incorruptible mis amigos a usted que me está mirando cualquier parte del mundo especialmente en México o Estados Unidos o todavía más cerca en california que su sueño sea salir en películas déjeme un comentario abajo o búsqueme en facebook como carlitos de la mora o busque carlitos y sus estrellas déjeme un mensaje si lo estoy leyendo no inmediatamente no es fácil pero si los estoy leyendo y contestando mis amigos búsqueme como carlitos y sus estrellas ahí lo va a mirar ahí también puede ver nuestras películas déjeme un mensaje déjeme un comentario carlitos yo quiero estar en películas no sé cómo iniciar escríbame ahí un mensaje déjeme su número de teléfono y yo le regresaré la llamada lo más pronto me sea posible así como a mí me dieron la oportunidad un día así me gusta darles la oportunidad un día a los soñadores que quieren estar en el séptimo arte en la cinematografía en el rodaje de una cinta en el rodaje de dos de tres, cuatro, cinco producciones o que le pase como un servidor que yo pues siempre se los he dicho yo venía por una película pero me pasó lo que a Juan Gravial ya me empezó a gustar y ya me quedé pero en las películas mis amigos no vaya a creer lo más peor ok amigos su amigo Carlitos y sus estrellas búsqueme déjeme su comentario Carlitos yo estoy en California déjeme le digo que casi todas nuestras producciones son Madera California a sus alrededores Tijuana Jalisco Las Vegas y pronto andaremos en Oregon saludos mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias!